ahora vamos a hablar del batallón del heroico batallón de tres villas cuáles son esas villas vamos a averiguar desde hace varios siglos europa contaba con los llamados regimientos de milicianos que eran los milicianos cuerpos de infantería de reserva organizados por provincias ciudades o villas en españa no fueron la excepción formados a partir del reinado de felipe segundo entre 1556 y 1598 pero especialmente desde el advenimiento de la dinastía de los bormones por ahí de 1700 en nueva españa se llegaron a conformar diversos regimientos provinciales especial interés en el regimiento provincial de milicianos de la de las tres villas formado con real orden del 20 de octubre de 1788 a decreto de carlos tercero poco antes de su muerte por cierto seguimos de tres villas porque estaba formado con voluntarios españoles y críeos principalmente de las entonces villas de jalapa córdoba y lorizaba consistentes en dos batallones y cuatro compañías cada una poco tiempo debió haber durado ya que los cuerpos milicianos subsistían por escasos periodos más se sabe que fue reorganizado en octubre de 1795 por el quincuagésimo tercer virrey de nueva españa don miguel de la grúa talamanca quien quien estaba preocupado por restablecer los cuerpos de milicianos en el territorio confió su comando a don josé manuel de ceballos y gómez del corro criollo el nacido en córdoba veracruz bueno córdoba entonces no era perteneciente al estado no existía el estado de veracruz y además este don josé manuel de ceballos y gómez del corro era caballero de la orden de santiago al inicio de la guerra de independencia 1810 el regimiento de tres villas tendría una destacadísima participación en la batalla del monte de las cruces que fue esto el 30 de octubre de 1810 por supuesto del lado realista ya que los milicianos eran leales al rey y se consideraba a las tropas insurgentes como una horda de sediciosos especialmente tras los sucesos de la alóndiga de granaditas en que se perpetuó una crudelísima masacre su entrega y bizarría en batalla pese a que fue ganada por los insurgentes fue reconocida y recomendada por el coronel por 4 trujillo quien era el jefe de dicha ofensiva en una parte dirigido el 6 de noviembre de 1810 al entonces virrey francisco javier venegas decía lo siguiente el ayudante del regimiento de las tres villas don josé maldonado a pesar de su escasa salud dio un buen ejemplo de firmeza y pericia militar y el capitán con felipe de robledo y torre salió de los últimos con mucho riesgo pero con valor y escarmentando a los rebeldes todos los demás oficiales cada uno de por sí hizo cuanto las circunstancias le ofrecieron y el capitán don antonio arguelles maniobro con su compañía en varias ocasiones con mucho valor y decisión cierro la cita ya en el méxico independiente en 1823 el general cuadro de victoria en su calidad de gobernador y comandante general de veracruz ahora sí existía bueno estaba a punto de formarse dispondría de la reorganización del antiguo regimiento provincial esta vez con el nombre batallón de las tres villas aprovechando a los veteranos exrealistas y sumándose a estos ex insurgentes de las regiones de las altas montañas jalapa córdoba y por supuesto orizaba el batallón tendría una mayor actividad bélica que en otros tiempos con amenazas cada vez más presentes de potencias extranjeras que miraban con ávidos ojos a la nueva nación rica en recursos y pobre en verdaderos políticos patriotas las invasiones no se hicieron esperar y en 1629 el batallón de tres villas tendría su momento de gloria ya olvidado en la ofensiva española del brigadier isidro barradas que desde cuba llegó a las costas de tampico en un inútil intento de españa por reconquistar méxico el batallón de tres villas participó activamente en las batallas de pueblo viejo fue el 9 de septiembre al mando de los generales antonio lópez de santana manuel vierterán y felipe de la garza la victoria decisiva estuvo del lado de méxico asimismo tendría participación activa en las batallas del fuerte del álamo y san jacinto 6 de marzo y 21 de abril de 1836 en la guerra de independencia de texas dirigidos por el por el teniente coronel con grado de coronel agustín al cerca al mando de 189 hombres y nuevamente cuando la patria mexicana estaba en peligro ahí estaba presto y decidido el batallón de tres villas así se perpetuó su nombre aunque desde el 29 de noviembre de 1830 las tres villas en el cirjalapa córdoba y olisaba ya habían obtenido el rango de ciudades al asistir al ejército mexicano primero en la defensa del puerto de veracruz contra la escuadra francesa a fines de noviembre de 1838 en la guerra de los pasteles otro de los grandes momentos del batallón de tres villas y después en la batalla de cerro gordo contra los invasores estadounidenses el 17 y 18 de abril de 1847 para enero de 1848 el supremo gobierno refundaría el batallón de tres villas junto con el batallón hidalgo de la ciudad de méxico en el sexto batallón de línea triste final para un heroico cuerpo de patriotas que dieron su vida por méxico mostrándonos que jalapeños cordobeses y olisabeños nos podemos unir bajo el sagrado lienzo tricolor